Retratos en fila hacia la emigración y sus conflictos. Más que eso, va al meollo de la incomprendida inmigración. Busque el antes y el después de un tema común, archiconocido y experimentado por muchos en este archipiélago antillano. El grupo viene ya hace unos años creando, estructurando la trilogía de las obsesiones. Primero fue mamá de Raúl Alfonso, también con el fenómeno de la emigración, sobre todo el fenómeno de la necesidad de la emigración por la insularidad. Luego le siguió Noria, que también plantea la emigración, pero desde el punto de vista de cómo asume el fenómeno de la emigración una generación de cubanos, la generación de cubanos que estábamos actos cuando la guerra de Angola. Y ahora, retratos, que es exactamente el mismo tema, la emigración, pero desde un punto de vista bien diferente a los otros dos. Dirigida por Fernando Muñoz, la obra junta noveles y consagrados, quienes consiguen mover fibras íntimas de los espectadores, gracias a la excelencia de su ejecutoria. Bueno, esta noche voy a recibir una llamada para confirmar una decisión que he tomado y necesito contarte a todos ustedes. Elena, tú sabes que nosotros siempre podemos contar con nosotros. ¿Qué decisión? Voy a quedar en el clima. Escrita por la dramaturga santiaguera Lilian Susel Saldívar, Retratos es una pieza estructurada en diez escenas. Las mismas transcurren en el contexto de una familia cubana actual radicada en la ciudad. Con esta presentación, Alas de Cuba celebró su 25 cumpleaños. Instituciones culturales, el partido y el gobierno en el territorio, reconocieron el trabajo de estos artistas y sus fundadores, que han merecido premios diversos en importantes certámenes, como el Festival Máscara de Caoba y los Nacionales de Teatro de La Habana y Camagüey. Con un amplio repertorio activo, entre el que destacan obras como Las Rosas de María Fonseca, Mamá, Noria y Monólogos de una Vagina, los integrantes de Alas se proponen continuar consolidando su línea ideoestética desde la interpretación de la realidad cubana contemporánea. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.